Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes Sorpresas Enfantiles. Hoy les traigo un video fantástico con gustación. Pues descubriremos a cuatro de mis superhéroes favoritos. Iron Man, Capitán América, Hulk y Thor. Además, jugaremos con ellos y pondremos a prueba sus habilidades. Por ejemplo, la fortaleza de sus ojos, cómo lanzar una granada. ¿Y podrá Thor derrumbar grandes edificios con su marrillo? Si quieres averiguarlo, quédate a ver el video. Si te gusta, dale like y compártelo. En serio, compártelo. ¡Mierda! ¡Sorpresas! Vamos a abrir esta cajita con los personajes. Miren a Thor, Hulk, Capitán América y Iron Man. ¡Uy! ¡Estoy muy emocionada! Miren qué lindos estos superhéroes. Y aquí los tenemos. Vamos a empezar con Iron Man. ¡Hola! ¡Qué lindo traje! Ahora, veamos sus habilidades. Iron Man está cubierto por una armadura de hierro supermercente. Esta le permite lanzar rayos por las manos. Tener vista supersónica. Volar. Y... Entre otros poderes. Hola, ahora probemos de qué estás hecho. Iron Man, ¿estás bien? Sí, esto es puro hierro. ¡Oh no! Iron Man, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¡Yes! Solo fui a ver videos de juguetes sorpresas infantiles. Ok. Y ahora el Capitán América. ¡Miren qué guapo! ¡Me encanta su mirada! ¡Su escudo está hecho de metal súper fuerte! ¡Uff! ¡Me fascina! Ahora analicemos a este guapo superhéroe. El Capitán América, uno de los mejores superhéroes de los cómics. Entre sus principales armas destaca su escudo súper resistente. Además, está equipado con granadas y lanzas. ¡Sí, sí, sí! Aquí están listos paraqueundabos se vuelve. Tornados por abrir, lo que pasa con granada. Un peso y Здrage Burning. Tornados por abrir, lo queありがとうございました es que te resiste a destruirla. Vamos a buscar un granada ciudad en los míos. ¡Yes! Y este fuertote es Hulk. ¡Uy! ¡Parece que estás enfadado! ¡Chequeemos sus poderes! ¡Hulk! ¡Cosé fuerza, resistencia y velocidad sobre humanas! Tiene el poder de regeneración y todos estos poderes aumentan cuando se enfurecen. ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Por último, Thor! ¡Miren su martillo! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Me malpita el corazón! ¡Veamos de qué eres capaz! ¡Thor! ¡Un personaje de la historia North! ¡Que representa al dios del trueno! ¡Su martillo es super fuerte e indestructible! Bueno, amiguitos, espero les haya gustado el vídeo. Si es así, denle like y compártanlo. Ahora quisiera saludar a algunos amigos. Para Pinky un besito grande Para LPS Dominic un abrazo fuerte Otro besito para Superigro También un beso grandote para Erika Vásquez Y para Naira Flores Y su hermanita Selenia Gracias por siempre ver mis videos Y por los likes y comentarios Chaito, nos vemos en el próximo video